Viernes 15 de abril a las 21.30 Llega una nueva temporada del único reality de moda uruguayo Las 12 participantes esperan su oportunidad de brillar Nuevos desafíos y muchas emociones Maybelline Model, cuarta temporada Viernes 15 de abril a las 21.30 En Monte Carlo, siempre con vos Señores, eres Tincho, el novio más dulce del mundo Ese volcán de dulce, de leche y de erupción Que te deja ante tu novia como si fueras un marquillo viejo Ahí está cuando conoció a su abecita Disfrazado de madralito Y al otro, pelotilla de pirata ahí Perdiendo puntos en la tabla del descenso Es como esos kioscos que abren 24 horas Todo el día vende dulzura Para vos papá que estás en la faci Todos los días son San Valentín Lo que más es que este tipo es tan dulce que... Y algún día le iba a pasar Ya que lindo el gaucho Cortá con tanta dulzura Lo dulce, no quita la sed Paso de los toros, arruza la sed ¿Notas que tu pelo se cae cada vez más? Nuevo programa Fructis Stop Caída Crece Fuerte Formulado con concentrado activo de frutas por Garnier Dale a tu pelo el poder de ser más fuerte 1. Shampoo fortificante Para un pelo hasta 10 veces más fuerte 2. Tratamiento densificador con semoxidin Ayuda a reactivar el pelo Más de mil cabellos en 90 días Pelo abundante, brillante y más fuerte Nuevo Stop Caída Crece Fuerte Fructis Tu pelo, tu fuerza Es el mes de todo en divino Todo divino Con 25% de descuento Si, todo Y además 10% de descuento extra en Sofás de cuero Pensiones línea classic Y comedores de madera Mes de todo en divino Todo con 25% de descuento Y 10% extra en artículos seleccionados Pagando con tarjetas de Scotia Bank Hacen 24 cuotas en pesos sin recargo Mes de todo En todas las casas divino En divino.com.uy Y por el 083484 Señores de Claudi Toda mi vida fui fan del yogur Claudi en frasco Me encanta su cremosidad Su sabor La fruta en trocitos Pero ahora Necesito que lo puedas llevar conmigo Vos lo pediste Nosotros lo hicimos El más delicioso yogur Claudi Ahora también en vasito Para que te acompañe en el desayuno Al salir de casa En la oficina El camarín Nuevo yogur Claudi en vasito Probalo Claudi 50 años de excelencia en lácteos Hoy es tu día Sí, hoy es el día del dinero Ahora jugamos por 120 mil pesos Llama al 092424 Y podés ganar 120 mil pesos Tenés dos chances Atendé la llamada de Luis Y ganás efectivo Siempre Llama ahora Al 092424 Y ganás 120 mil pesos Hoy jugás 092424 Hoy ganás Un modular de cocina Y un ropero Tres puertas De regalo Correo Uruguayo Le lleva 12 productos De limpieza Y recibe Dos muebles Este regalo Sí Dos, 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 dos Dos muebles de regalo Por solo ocho pagos De 598 pesos O le otorgamos Nuestro crédito De la casa 2355 0000 Reciba 12 productos De limpieza Que rinden muchísimo Más Dos Dos, 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 dos Dos muebles de regalo Ultrabush Llama ahora Al 092424 Y hoy ganá Hasta 120 mil pesos En efectivo Atendé llamado Ganá Y descubrí El efectivo Del sobre Llama ahora 0900 2424 Bienvenida A una nueva sensación De sobidad Suave como una almohada De plumas O el más fino talco Nuevo antitranspirante Tap Powder Soft Con un cuarto De crema humectante Para una sensación única Disfruta una sobidad diferente Las sartenes antiadherentes comunes Pueden ser una molestia Se rayan Se pelan Y como no se calientan parejo Queman una parte de los alimentos Y no cocinan la otra Y aún peor A pesar de su cubierta antiadherente Hay que agregar aceites Para que los alimentos no se peguen Lo cual no es sano Pero ya puede olvidarse De esas sartenes Presentamos Ceramicor La revolucionaria sartén De cerámica antiadherente Con una base que retiene el calor Que no se pega Ni se quema Y que le ayuda A preparar extraordinarios platillos El secreto está en su revolucionaria Superficie de cerámica Como el efecto lily Que impermeabiliza las hojas La superficie de cerámica Sólida de Ceramicor Repele todo No absorbe nada Y nada se pega Solo se desliza El queso no se pega Los huevos se resbalan La piel de pescado La carne se queda en el pescado La carne se cocina sin aceites Y se limpia fácilmente Su base de panal Atrapa y distribuye el calor Al centro de aluminio Para calentarse tan rápido Como nunca lo ha visto Y como distribuye el calor uniformemente Nunca hay puntos calientes Y además conserva el calor Y continúa cocinando Aún fuera de la estufa Ceramicor Resiste una temperatura De 400 grados Celsius Y es por ello Que usted puede cocinar En menos tiempo Es una sartén Muy fácil de limpiar Una pasada y listo Así usted puede servir Platillos con calidad De restaurante Más rápido y fácil Para salir de la cocina A disfrutar de la vida Así es que ordene ahora Y adquiera una sartén Ceramicor antiadherente De 24 centímetros Por un increíble Buen precio Es la última sartén Antiadherente Que necesitará Y viene con una tapa De cristal Con válvula de vapor Pero espere Si ordena ahora Y adquiere también La sartén De 28 centímetros Con tapa Le enviaremos gratis Una sartén De 20 centímetros Ordene ahora Llame ya Al 2707-2121 Y recibe en su casa El producto Que aparece en su pantalla A un precio de oferta Visite nuestra web www.teleshopping.com.uy Nuevo clayte endulzado Con la naturalidad De stevia Refrescante Delicioso Y liviano ¿Sí? ¿Te encantó? No estás preparada Para que te guste tanto Pero te va a encantar Sábado A las 11 Este sábado Día de Perros Winter nos cuenta Cómo lograr Una buena convivencia Entre el adulto mayor Y los perros Como siempre Te presentamos Nuestros consejos veterinarios Y los videos Más divertidos De la web Viviremos un Día de Perros Junto al futbolista Richard Porta Todo esto Y mucho más Este sábado En Día de Perros A las 11 de la mañana Por Monte Carlo Televisión Día de Perros Con Cecilia Y Winter Este sábado A las 11 En Monte Carlo Siempre con vos Seguí viendo Algo contigo Viernes A las 21.30 Bienvenida a Ufalia Dos personas De diferentes mundos Al final Lo único que te queda Es Tu historia Y yo quiero vivir Una buena Unidas por un amor Que desafiará Todas las reglas Largo de mi propiedad Ya no trabaja para mí Hugh Jackman Nicole Kidman Australia Este viernes A las 21.30 En Monte Carlo Siempre con vos ¡Suscríbete al canal! Hey, brother There's an endless road Martina tiene todo nunca tiene que hacer una fila hace lucir cualquier pincha tiene el mejor trabajo si tiene todo ay no me quedé sin internet para nene para tenerlo todo de verdad elegí prepago total de movistar que te da mas internet mas minutos y mas mensajes por eso te conviene mas prepago total tenes todo hay wifi a lo largo del día tu pelo va perdiendo hidratación quedando seco y sin brillo el nuevo spray bifásico oleo hidratación con textura liviana combina oleos de argan y almendras agitalo y aplicalo sobre tu pelo para dejarlo suave y con brillo al instante nuevo spray sedal oleo hidratación ahora tengo todo gracias a prepago total cargue 75 pesos y me dieron mas minutos mas mensajes y mucho mas internet y puedo compartir mis fotos en cualquier momento bueno perdón nuestras fotos cuando pintas con inca pinta emocionarte al ver el cambio pinta ponerle color a tu vida pinta llenar de alegría tu casa cuando pintas con inca pinta de todo menos el iva porque los jueves y viernes con oca hasta el 6 de mayo inca te descuenta el iva y ademas podes comprar en 12 cuotas sin recargo todos los días inca venia el color hoy es tu dia si hoy es el dia del dinero ahora jugamos por 120 mil pesos llama al seno 92424 y podes ganar 120 mil pesos tenes dos chances atende la llamada de Luis y ganas efectivo siempre llama ahora al seno 92424 y ganas 120 mil pesos hoy jugas seno 92424 hoy ganas un dia maria se afilió a un servicio de compañia luego de un tiempo quien lo necesitó fue juan que no estaba afiliado en acompaña te damos la solución en otras empresas pagan 600 pesos por una sola persona mientras en acompaña por 889 afilias a la familia padres e hijos todos con servicio simultaneo acompaña enfermeros que te cuidan teléfono 0800 89 39 que esperas para afiliarte cuando cocinamos juntos la panza está contenta y el corazón lleno soy Diego Roete y junto al observador te traemos cocina en familia una colección de 23 fascículos con más de 100 recetas de cocina casera y saludable reservalo no se trata solamente de arrugas el envejecimiento también se trata de la pérdida de volumen en tu rostro inspirado en una inyección de ácido hialurónico L'Oreal Crea Revitalift Filler nuestra más alta concentración de ácido hialurónico en una crema ya noto la diferencia aquí y aquí restaura el volumen y rellena las arrugas nuevo Revitalift Filler de L'Oreal París porque tú lo vales llama ahora al 0900 24 24 y hoy ganá hasta 120 mil pesos en efectivo atendé llamado ganá y descubrí el efectivo del sobre llama ahora 0900 24 24 Impulso Seguí tu impulso ¡Mucho mejor! ¡Hacemos un arcoíris! es asombroso lo que pueden descubrir con un amigo como Osito Lu y contigo Osito Lu un delicioso bizcochuelo sin conservantes ni colorantes hecho con harina, leche y huevos ¡Caos! ¡Animate! Nueva máscara colosal Go Caotic de Maybelline New York volumen colosal sexy y caótico aplicala hacia arriba para un volumen colosal si te atreves al efecto caos usa la punta del cepillo en vertical un desorden perfecto en tu mirada Nueva Colosal Go Caotic Make it happen Maybelline New York Do it and I watch in the wall I'll tell you 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 The sun came up Let you shine Let you blind me I'll tell you I'll tell you I'll tell you Hey you I'll tell you Liberate Salicero Ahora también manzana y limonada Seguí viendo Algo contigo Muy bien señores Lunes a viernes Al término de Algo contigo Esto es una venganza Noelia Está embarazada Está esperando un hijo mío Dulce amor Dulce amor Dulce amor De lunes a viernes Al término de Algo contigo En Monte Carlo Siempre con vos Siempre con vos La Reserva Natural Salus Pide el tesoro más importante ¿Quieren encontrarlo? Desde lo más alto me verás mejor Yo sé ¡Al cerro de la isla! Para encontrar el tesoro hay que conocer la leyenda ¡Espuma! ¡Vamos a la fuente! ¿Descubrieron el tesoro? ¡El agua! Sí, pero miren un poco mejor El verdadero tesoro son ustedes nuestro futuro Para cuidar la pureza de nuestro tesoro más importante protegemos nuestro origen Fuente de orgullo del Uruguay Salus está en tu naturaleza Ahora tu claro sin contrato tiene recargas con internet gratis Más claro imposible Cami y Fer Internet es fundamental para ustedes, ¿no? Sí, totalmente Bueno, perfecto Ahora cuando recargan su claro tienen internet gratis ¿Internet gratis? Exacto No puede ser Y con la recarga ¿Puedo hablar y mensajear a cualquiera de las compañías? Obvio ¿Qué les parece? Buenísimo De fiesta De fiesta Si tenés claro, tenés internet Más claro, imposible Desde acá Mucho mejor ¿Hacemos un alcohidri? Es asombroso lo que pueden descubrir con un amigo como Osito Lu y un poquito de tu ayuda Osito Lu Un delicioso bizcochuelo sin conservantes ni colorantes hecho con harina, leche y huevos ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¿Te imaginas una cirugía plástica en tu cabello? El VIP Reparación Total 5 Más que reparado es como una cirugía plástica capilar Transforma totalmente tu cabello así, instantáneo Mi cabello tres veces más reparado once veces más fuerte dos veces menos puntas abiertas El VIP Reparación Total 5 de L'Oréal Paris Cinco problemas Una solución Una vez que lo usás no lo vas a querer soltar Hoy es tu día Sí, hoy es el día del dinero Ahora jugamos por ciento veinte mil pesos Llama al ceno novecientos veinticuatro veinticuatro y podés ganar ciento veinte mil pesos Tenés dos chances Atendé la llamada de Luis y ganás efectivo siempre Llama ahora al ceno novecientos veinticuatro veinticuatro y ganás ciento veinte mil pesos Hoy jugás Ceno novecientos veinticuatro veinticuatro Hoy ganás Yo uso Pantene La marca número uno en el mundo Compruébalo tú misma Pelo con puntas abiertas Difícilmente pasan la prueba de la aguja Pantene Ayuda a reparar las puntas abiertas Para que tu pelo pase la prueba Pelo hermoso y fuerte Hasta las puntas Pantene Llama ahora al ceno novecientos veinticuatro veinticuatro Y hoy ganás hasta ciento veinte mil pesos en efectivo Atendé llamado ganás Y descubrí el efectivo del sobre Llama ahora Cero novecientos veinticuatro veinticuatro Con Ultra Wash todo muy limpio Y todo muy rico Correo Uruguayo le lleva doce productos de limpieza de nuestra línea premium Y recibe de regalo La nueva cocina TEM Master Cook Tapa de cristal, cuatro hornallas y horno autolimpiante Por sólo ocho pagos de quinientos noventa y ocho pesos O le otorgamos nuestro crédito de la casa Veintitrés cincuenta y cinco cero 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 Reciba doce productos de limpieza Más esta hermosa cocina TEM de regalo Ultra Wash Soy Camila Coelho y estamos en el backstage de un evento fashion La tendencia para esta temporada Ondas naturales, un look descontracturado Pero, ¿podemos hacerlo en casa? ¿Cuál es el secreto? Nuevo 13M despeinado perfecto Con extracto de algas marinas Shampoo, acondicionador y spray texturizador para ondas Nueva línea para crear ondas Texturiza el pelo y ayuda a formar ondas con un look natural Ahora, ¿podemos lograr este look en casa? Nuevo 13M despeinado perfecto ¡Ulalá! El País presenta Biblioteca Mario Vargas Llosa Las grandes obras del Premio Nobel de Literatura Reunidas en una exquisita colección Una oportunidad única para leer y disfrutar Cada semana los títulos que lo consagraron Incluyendo dos de sus últimas novelas La Fiesta del Chivo, Pantaleón y las visitadoras Travesuras de la Niña Mala, El Héroe Discreto y El Sueño del Celta No te pierdas esta excelente colección A partir del sábado 16 de abril Con El País Más cupón Más 160 pesos El País Primero Siempre Las líneas de expresión al sonreír Pueden convertirse en arrugas permanentes Pond Age Miracle Reduce las líneas de expresión hasta un 39% Lucía Sabiesa y Osma Joven Es una promesa Pond Haceme caso Si pensás sacar un crédito Llamá a Pucat y pedí el crédito Livianito Preguntá en otros lugares que interés te cobran 70, 80, 90, 100% Con el Livianito pagás siempre muchísimo menos Sacá el Livianito, pagá en fecha Y te podés ahorrar más de 10 mil pesos Es mucha plaza Compará con otros préstamos Y vas a ver al Livianito de Pucat No hay con qué darle Llamá al 1787 en Pucat Pagá menos Seguí viendo Algo Contigo ¡Vamos! 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 ¿Qué me da? ¿Eh? ¿Qué me da este programa? ¿Eh? Que va todas las noches ¿Eh?